¿Cómo están amigos? Bienvenidos a un nuevo video para el canal. Cada vez está más cerca el duelo de nuestra selección peruana contra la chilena por la fecha número 3 de las eliminatorias a Qatar 2022. Tengo que resaltar que ya se confirmó la hora del partido y será las 6 de la tarde hora peruana este 13 de noviembre, o sea el otro mes. Ambas escuadras suman un punto en la tabla de posiciones por lo que buscarán sumar de a 3 en Santiago. Los mapochos saben que deben de aprovechar la localidad para quedarse con la victoria, pero la bicolor no dejará pasar la oportunidad de escalar luego de la bochornosa actuación del árbitro en el encuentro pasado contra la selección brasileña. En ese sentido, la selección peruana tiene previsto un universo más amplio de jugadores a convocar, especialmente ante el dilema que algunos no pueden viajar por los protocolos sanitarios por el COVID-19. En este caso estamos hablando de Jordi Reina, Ethan Flores, Alexander Cáñens, entre otros. Antes de irme, porque es un video seguramente corto, por aquí les dejaré las posibles formaciones de cada selección. Voy a resaltar a los 11 titulares de cada equipo y aparte de ello voy a dejarles con un respectivo nivel en base a mi opinión, ¿ok? Es en base a mi opinión y será en tres rangos. El rojo, que será lo mejor, el azul, que su nivel es intermedio y el amarillo, que significa que deberían de mejorar un poco, ¿no? En el caso de la selección chilena, como pueden apreciar, estará Arturo Vidal, Alexis Sánchez, Charles Aránguiz y Eduardo Vargas, como los jugadores con un nivel muy bueno. Y en la selección peruana resaltó a Callece, Araujo, Aquino, Yotungu y Carrillo como los mejores. ¿Ustedes qué opinan? Déjenme su opinión en la caja de comentarios. Por aquí dejaré cada imagen para que puedan apreciar cómo serán sus posibles formaciones. Yo me despido. Un abrazo. Bueno, eso es todo por mi parte. Espero que te haya gustado este video. Si es así, regálame tu like. No olvides suscribirte al canal, que eso me apoya bastante, y compartirlo con tus amigos. Por aquí te estaré dejando mis redes sociales, ya que saben que yo tengo Twitter, Facebook e Instagram, para que vayan a dejar su like y seguirme. Un abrazo. Chau. 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 Chau.